Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura se quere Lo dejamos hace tiempo pero se llegó el momento de volver Tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Lo dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De volver, volver, volver Tú tenías mucha razón le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Quiero volver, volver